Pues buenas tardes, yo soy Iván Casco y voy a intentar dar una charla hoy sobre servidores web de alto rendimiento en new Linux. Antes de comenzar me gustaría saber un poquito el nivel de la gente que estáis por aquí en la sala conmigo. Supongo que la mayoría sabéis lo que es Linux y tendréis el sistema instalado y sabréis cómo utilizarlo más o menos. Alguien que tenga un servidor Apache, ahora mismo funcionando, que sepa cómo hacerlo funcionar. Vale, bastante gente. Con VPS, con algún servidor dedicado que lo administre. Vale, bien, vamos bien. Perfecto. Y alguien conoce lo que es Nginx o Lighty. Ante la mano, quien sepa. Vale, perfecto. Hoy voy a hacer una charla un poquito entre nivel básico y medio para intentar cubrir un poquito a toda la gente. Voy a empezar explicándolos quién soy yo para dar esta charla. Llevo usando Linux desde hace 10 años. Sí, empecé con nueve años usando Linux. Mi primera distribución fue Mandrake, que luego se unió con Mandriva, estuve usando Mandriva también, Fedora, Gentoo, Slackware. Luego ya instalé Ubuntu 710, que fue mi primera distribución de Ubuntu que instalé. Y me pasé a Debian y hace como tres años y pico, cuatro, que llevo utilizando casi todos los servidores de Debian. Llevo administrando mis temas desde hace cuatro años. Empecé un poco para tener mis propias páginas web, porque ya se me quedaba el hosting compartido corto y necesitaba unas aplicaciones propias. Me monté mi primer servidor. También he estado trabajando gestionando servicios de hosting compartido de empresas para clientes y servidores UPS y infraestructura interna, servidores de correo, servidores de directorio activo, aplicaciones internas. Y sobre todo me he dedicado a hacer optimización de servidores LAMP, que es Linux, Apache, MySQL y PHP y también LEMP, que es Linux, Nginx, MySQL y PHP. Luego otro de los temas en los que he estado trabajando es en seguridad. Llevo desde hace unos dos años en el entorno de la seguridad trabajando de forma activa. Empecé por esa infraestructura que tenían las empresas y que gestionaba. Al ser infraestructura crítica, que podía hacer perder mucho dinero a la empresa, hacer un hardening, que es por lo primero que se hace al instalar el sistema, de securizarlo. Una política de contraseña segura. Y también el entorno del ethical hacking y la protección de datos personales y todos estos asuntos que de vez en cuando nos ponen un poquito nerviosos. Nos dicen que pueden entrar nuestra cuenta de correo, que tiene nuestros datos médicos, por ahí. Y se trata también de optimizarlo de la mejor forma posible para que no nos impida el uso, pero sea lo más seguro posible ese entorno. Y ahora, actualmente, estoy trabajando en Ineveo, que es un escritorio HTML virtual. Como podéis ver aquí, todos vuestros archivos, todos vuestros programas, vuestro ordenador completo, en cualquier sitio y en cualquier dispositivo. Esa es la idea básica de Ineveo. Y me encargo de llevar todo el tema de los sistemas y la seguridad. ¿Qué es un servidor web? Supongo que sabréis más o menos cómo funciona para que vosotros podáis acceder a las páginas o servicios web. Necesitáis un servidor que os conectéis a través de internet y os va enviando el contenido que le pedís. En este caso, a través de HTTP, HTTPS y seguros. Los tipos de servidores web que existen. Aquí en esta lista he cogido la comparación de las 10.000 páginas más importantes, con más tráfico. Como podéis ver, el más importante es H, que tiene un 40%. Y si cogemos más rango de webs, la mayoría de la web está en Apache. Luego, un pequeño porcentaje, un 15%, 16% de Internet Information Service, que es la tecnología de Microsoft. Y aquí, si podéis ver, en los últimos años ha aparecido en Ginex como casi un 24% del tráfico de las páginas más importantes. Así que, creo que es un porcentaje suficiente para prestarle atención y conocer un poquito cómo funciona. Por Linux. Vamos a ver por qué yo personalmente elijo esta plataforma. Principalmente por la estabilidad. Tengo un servidor ahora mismo que lleva 5 años funcionando de forma continuada, sin necesitar un reinicio completo y dando servicio a las aplicaciones sin problemas ni de tráfico, ni de conectividad, ni de cosas de este tipo. Si conocéis más o menos servidores Microsoft, cuando viene una actualización, te obligan normalmente a reentrar el sistema y eso a veces rompe el sistema internamente y es un poquito difícil de gestionar esa funcionalidad. Hay ya desarrollados cientos de miles de paquetes de aplicaciones que podéis usar, además, con toda la documentación incluida. El consumo de memoria y la optimización que podemos hacer en sistemas Unix en general es muchísimo mayor que lo que existen en otros tipos y, sobre todo, que tengamos al alcance. Porque hay soluciones propietarias que funcionan mucho más optimizadas, pero por costes no pueden consumir. Y por seguridad, al ser un sistema completamente libre, podemos analizar todo el código y no tenemos que estar dependiendo de si nos fiamos de una empresa o no. Puedes coger el código, mirarlo el mismo y estar tranquilo de que hagas la decisión. Y por último, y no menos importante, por la comunidad. Como ya conocéis, hay una comunidad enorme detrás de este entorno que, como veis, la mayoría de los sistemas en distribuidores de internet que llevan instalados, distribuidores de Linux o también Unix, BSD. Y eso es unido en una comunidad de usuarios que colaboramos unos con otros, en aplicaciones de seguridad, del sistema, de funcionalidades nuevas. Y así se consigue un producto muchísimo más acabado, terminado y pulido. Primero va a ver Apache, que es, digamos, para mí, para el uso normal de aplicaciones, lo antiguo que usamos. Sin duda, aún hoy en día es el mejor servidor web process-based. Un servidor web process-based significa que por cada petición, por cada cliente nuevo, genera un proceso en el sistema. Hay cientos de módulos ya disponibles y todos los archivos de configuración suelen ser bastante explícitos y todo hecho de forma que sea fácil de configurar justo al nivel que tú quieres. La configuración inicial está preparada para levantarse automáticamente en cualquier tipo de sistema. Pero veremos más adelante que no es la configuración más óptima, en este caso, para servir web. Es extensivo, soporta configurarlo de forma muy sencilla con muchísimos tipos de aplicaciones y de APIs externa. Y trae muchos módulos que ya vienen, además, preconfigurados. Y no tenemos que hacer nada, simplemente instalarlo y usarlo. Y otra de las ventajas es el Active Access, que sirven para hacer reglas de redirecciones. Pero claro, ese servidor es bastante antiguo y no es oro todo lo que produce. Tiene unos graves problemas. Sobre todo con el consumo muy elevado de RAM. Al crear un proceso nuevo por cada petición, tiene que volver a cargar todos los módulos de nuevo que está usando. Eso hace que cuando tú envías la petición, tienes que esperar a que el kernel, a que el núcleo, levante ese nuevo proceso, lo arranque. Y es bastante lento. Porque estás dependiendo de que el proceso se inicie. Y hasta que no se inicie el proceso, no puede procesar la respuesta. Y luego tiene que volver la respuesta al cliente. Y eso hace que cuando sube el nivel de concurrencia y hay varias peticiones simultáneas, el sistema se bloquee muchas veces y llega al tope de proceso y de repente. La configuración inicial, como os estaba explicando antes, está un poco optimizada. Está pensado que cualquier usuario en su máquina pueda tener un servidor web. Pero claro, no es lo mismo una máquina, un portátil, por ejemplo, con 2 GB de RAM, que un servidor con 128. Está pensado en este caso Apache para que lo puedas arrancar en un portátil de 1 GB de RAM. Y eso hace que luego requiera un trabajo extra de optimización. Ahora os voy a explicar Nginx, que es lo principal de esta charla, y sus principales cualidades. El servidor es asíncrono. Asíncrono quiere decir que no levanta un proceso por cada petición, sino que tiene unos procesos levantados. Y los clientes entran en una bola que se va, digamos, de forma circular, y va procesando esas peticiones y enviando las respuestas, de forma que soporta una alta concurrencia. Es capaz de manejar más de 10.000 peticiones y conexiones simultáneas. El C10C Problem es un... que había antes con los servidores web, que llegaba el límite... No es un límite exacto, pero es un límite, digamos, ideal, de que un servidor no podía manejar más de 10.000 conexiones. Entonces tenías que montar otra máquina, y ya tenías dos máquinas para 20.000, tres máquinas para 30.000. Este servidor soporta esa barrera y puede manejar, como veréis más tarde, 30, 40, 50, 200.000 peticiones simultáneas sin ningún problema. Es multiplataforma también, como Apache. Y tiene una alta tolerancia a fallos. Apache muchas veces se cae por cualquier historia de un módulo que tiene una configuración mal hecha y tal. En Ginex lo que hace es ignorar un poco ese fallo y prefiere que haya un fallo menor en la aplicación a que se caiga todo el servidor web entero. Como Apache es más robusto, en el caso de que se caiga una parte de esa aplicación, se suele caer el servidor. Cosa que evita la alta disponibilidad muchas veces de estos servicios y te obligan a comprar unas soluciones de terceros o a hacer una instalación hardware mucho más fácil. Son ASL, SSL, Fast CGI y módulos de PHP y de muchas otras cosas. Es compatible también desde origen con IPv6, cosa bastante importante que en Apache hay algunas cosas que no están muy polidas porque cuando se programó se pensó en IPv4 y al instalar luego el módulo para el soporte de IPv6 hay cierto rendimiento que se utiliza. En este caso viene de forma nativa y está pensado para ello. La mayor ventaja de Ginex es que se puede usar tu Apache u otros servidores. No hace que sea el servidor único que tengamos instalado. Puede convivir con otros servidores en distintos puertos. También tiene una caché automática que podemos configurar de forma muy sencilla para acelerar tanto la velocidad de la conexión de la red, el envío de los paquetes, como el funcionamiento de la aplicación. También de forma nativa balanceo de carga entre varias instancias de Ginex en distintos servidores. De forma que podemos montar un clúster con un frontend que sería Ginex que redirija las peticiones hacia el servidor que sean capaces de responderlas. Y esto se usa para grandes infraestructuras de millones de clientes que tienen que tener un acceso instantáneo a esas aplicaciones. La configuración inicial está muchísimo más optimizada. Está pensada para instalarse en un servidor web de verdad y no para instalarse en un cliente como en Apache. Y es también sencillo de instalar. Con esto es como en Debian y Derivados, o en Red Hat y Derivados, podéis instalar directamente en Ginex. Y con esto estaría todo lo que necesita para funcionar. Tiene una utilidad muy importante que es la comprensión al vuelo con GECIP que sirve para, al comprimir esa web y al enviarla, ahorra ancho de banda y ahorra tiempo de esa descarga del cliente de la información. Soporta también la escritura de URLs. Lo hace como Apache, que usa el archivo .htaccess. Este se hace en el archivo de configuración de cada site, pero lo soporta también de forma bastante eficienta. Permite limitar las conexiones concurrentes. En caso de que queramos limitar por alguna razón el número de conexiones que queremos que haya en ese momento, la podemos limitar con una línea en el archivo de configuración. También otra función muy buena es que permite geolocalización basada en direcciones IP. Es para redirigir al cliente al servidor más cercano de su localización, de donde se está conectando, y optimizar ese tiempo de carga. Tiene también muy alto rendimiento sirviendo archivos estáticos. Cosa que a Apache le gusta un poquito más. Y la licencia que tiene en este caso es una licencia BSD simplificada. No es una licencia totalmente GNU, pero... GNU en este caso se pronuncia. Pero es una licencia BSD que te permite bastante libertad. Para que veáis un poquito el uso que tiene Nginx ahora mismo, a día de hoy, en los distintos sistemas, Inevio, en Inevio lo usamos para bastantes cosas. Lo os contaré para que no se lo explico. Podéis ver Google, Instagram, Intel, WordPress, el propio WordPress lo usa para el servicio tuyo, GitHub, Facebook. Lo usan de diferentes formas, tanto como servidor web como proxy. Y luego tenemos también una alternativa para Nginx y Apache que es Lightning. Es para mi gusto el más fácil de instalar y de configurar. Y es muy, muy, muy rápido con archivos pequeños. Todo lo que sean estáticos, pequeñas fotografías, samples, archivos de configuración, es increíblemente rápido. El problema viene cuando tiene archivos grandes, que cuando empiezan a subir el tamaño de los archivos empieza a bloquear, sube el proceso de la máquina hasta el máximo, se empiezan a poner procesos en cola y la memoria RAM también se consume porque lo intenta cargar en RAM para luego servirlo. Y aquí os he traído una comparativa del uso de memoria de Apache, Lightning y Nginx. Como podéis ver este azul aquí grande, esto es la cantidad de memoria que consume en megabits y estas las conexiones concurrentes que tienen. Como podéis ver, Apache aquí en el principio ya consume de inicio muchísimo más que cualquiera de los otros dos. Pero en cuanto empezamos la concurrencia de clientes y aquí con 500 clientes el consumo se dispara. Y Lighty y Nginx siguen aquí en esta línea consumiendo muy, muy, muy poquito de RAM. Y esta gráfica que es quizás la más interesante, estos son peticiones por segundo y aquí conexiones concurrentes. Es decir, en este caso Nginx es capaz de procesar con 50 clientes conectados a la vez 12.000 peticiones por segundo. Es bastante. Y aquí esta curva baja porque a medida que se aumentan esas peticiones por segundo, a medida que se aumentan las transcurrentes se reducen un poco las peticiones por segundo para poder gestionarlas todas y contestarlas en esas colas que os he explicado antes. sin embargo aquí Apache es capaz de soportar muchísimo menos de 3.000 estaríamos más o menos hablando de unas 1.500 conexiones y ya cuando empieza a haber 2.500 conexiones concurrentes aquí ya empieza a bajar el rendimiento de forma bastante grande y sobre todo que la máquina se suele bloquear. Suele llegar la rama al máximo y te bloquea además de Apache el resto de aplicaciones que tengas entonces te quedas con un servidor medio muerto. Ahora vamos a ver lo que es la instalación y configuración de un stack lemp la instalación de Linux hay aquí una charla que tendréis no sé qué día o que habéis tenido ya no se va a hacer bueno en otra ocasión se puede hacer vamos a instalar en Ginex el servidor de MySQL y PHP que supongo que la mayoría de vosotros en las webs se encendréis con PHP una vez tengamos instalado el MySQL vamos a hacer una configuración segura inicial de este MySQL vamos a arrancar el servicio de Ginex y vamos a hacer una configuración básica para arrancar la página luego aquí vamos a hacer una serie de configuraciones para PHP para que arranque con FPM y por último vamos a poner esta web de demo que es el PHP info y ahora es el momento de la demo de la demo de la demo ¡Gracias! 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 Aquí podéis ver, el I-80 es el puerto en el que estáis picando. Si quisieran... ...un puerto 4-4-3. Luego, la dirección del sistema, donde está el nombre del archivo index. Ahora vamos a añadir aquí el... ...y el server name. Que puede ser un nombre de dominio, o la IP, o la que... ...a través de lo que queréis escuchar. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Y como veis, vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Aquí arriba veis, podemos ver el video. En este caso hay 4, pero podemos poner si tenemos 8 procesos simultáneos, 8, 16, dependiendo de la máquina. Y esta configuración nos permite definir cuántas conexiones a cada worker queremos. En este caso serían 768 por 4, pero podemos ampliarlo a 1024 sin ningún problema. Y aquí estaríamos aceptar. Y aquí estaríamos aceptando 4096 peticiones simultáneas. Vamos a añadirlo. Vamos a añadirle aquí, debajo, una última opción, que es el e-put. Y aquí estaríamos en el e-put. Y aquí estaríamos en el e-put. Y aquí estaríamos en las configuraciones básicas para activar el video de archivos, que no haya delay en las conexiones TCP. El Keep Alive Timeout. Eso significa que el servidor se queda pendiente, una vez conecta un cliente, se queda 65 segundos pendiente de recibir nuevas conexiones desde ese cliente. 65 es una configuración que está bastante bien, pero en este caso, haciendo diferentes tests, podemos probar si nuestro sistema funciona mejor o peor. Normalmente le suelo poner 65, 75, y a mí me funciona bien. Aquí también, en tema de seguridad, Server Tokens Off. Habréis visto muchos sitios que tienen errores, que abajo pone servidor, Apache, Ubuntu, tal, servidor... Esos son los Server Tokens, esa información que están viendo. Cuando ya tenemos un servidor en producción y no está en pruebas, es importante deshabilitarlo para así no darle demasiadas pistas a un posible atacante sobre qué sistema estamos usando. Esta configuración sirve para definir el tamaño máximo que puede tener el nombre de los dominios que tengamos. En este caso, 34 está bastante bien, pero podemos ponerle 128. Esto es importante ponerlo en potencias de 2, si no, no funciona. También podemos ver aquí los Meme Types. Entonces, si queremos elegir nuevos tipos, creamos un archivo personalizado y se lo cambiamos. Las rutas, donde hace logs. Y esta configuración de Gzip es importante modificarla un poquito para que funcione bien. En este caso, una configuración más o menos estándar, para que tampoco consuma demasiado del sistema, pero que lo comprima, es un level 2 o un level 3 de compresión. Cuanto más nivel de compresión, más pequeño va a ser el paquete, pero más CPU va a consumir, más tiempo de proceso va a consumir. Y eso puede decrementar el rendimiento a la hora de recibir los clientes. Entonces, hay que encontrar un equilibrio entre la compresión que estamos haciendo y el envío de ese paquete. Le decimos que toda la conexión, todo lo que haga por Gtip, lo mete a través del proxy. Nginx es también proxy, como veremos ahora. Un poquito más adelante. Y luego le vamos a indicar también qué queremos que comprima. En este caso, a ver. Vamos a indicarle que comprima los tipos de texto, JavaScript, aplicaciones, HTML, CSS, XML, los RSS. Y aquí, si usáramos Passenger, que se puede usar también en Ginex como proxy de Ruby, tendríamos que habilitarlo. Normalmente viene deshabilitado. Y por último, tenéis aquí la configuración de los virtual hosts. En este caso, está incluyendo todo lo que haya dentro del Site Enable. Recargaremos de nuevo el servicio. Y sigue respondiendo correctamente. Ahora os voy a explicar la función de proxy. que tiene Nginx, en este caso. Nginx, aparte de un servidor web, como hemos estado viendo hasta ahora, se puede usar como proxy inverso. Es decir, actúa de intermediario el cliente y el servidor interno que se está ejecutando. Esto nos da una serie de ventajas adicionales. Añade seguridad, pues el cliente nunca tiene acceso de forma directa, no se comunica con el servidor de nuestra aplicación, sino que se comunica a través de la configuración que nosotros mismos le indicamos en Nginx. Podemos reescribir las URLs, según nosotros queramos, de forma interna y que no sea vible al cliente. Que puede seguir en el dominio principal, pero a lo mejor está haciendo peticiones a 20 URLs distintas. También podemos securizar el acceso con HTTPS. Es decir, aunque el cliente vea HTTP en su navegador, una vez llega a nuestro servidor, las podemos enrutar de forma interna y añadir, enviar esa comunicación cifrada a otro de nuestros servidores en la red. De forma que estamos protegiendo toda la comunicación desde el cliente, perdón, desde el servidor donde se recibe esa petición, desde el proxy, hasta el servidor que está sirviendo, que está procesando esa aplicación. Sí. No se puede servir más de un certificado a la vez. Pero sí se puede servir un certificado dependiendo de la dirección IP, en este caso a la que esté respondiendo ese Nginx. Es decir, tú en un único dominio solo vas a servir un certificado SSL a la máquina. Claro. Sí puede servir certificados SSL. Lo que pasa es que hay ciertos navegadores que no son compatibles. Los Internet Explorer suelen dar problemas con eso. Porque en principio el sistema SSL estaba pensado para únicamente tener un certificado por cada dirección IP. Entonces no te asegura el 100% de compatibilidad. Pero en Nginx, por ejemplo, le podrías meter a ese servidor IPs adicionales y procesaría todas las IPs. Sí, sí, sí. Se podría configurar. Lo único que no es compatible del lado del cliente. Sí. Bueno, la configuración del proxy inverso. Conoceréis algunos proxy inversos, por ejemplo, Squid. En este caso en Nginx es muy, muy, muy sencillo. Simplemente le indicamos el punto donde queremos que esté escuchando, el server name de nuevo. Y ahora le decimos que todo el tráfico que pase a través de este dominio lo redirija, por ejemplo, al puerto 8080. Y en ese puerto 8080 estamos ejecutando Apache. Lo que os explicaba antes de que se pueden tener varias aplicaciones de forma simultánea. Pero se puede tener un Apache como un servidor en U10 o cualquier otro tipo de servidor en este caso. O Rubirium Rails, lo que queráis. Luego le metemos en el header, ya que estamos recibiendo a través del proxy y la petición, tenemos que capturar esa IP del cliente y enviarla al servidor interno. Y lo hacemos con este comando. Le cogemos la dirección IP real y se la pasamos al servidor y el host. También se lo pasamos al servidor. Y luego simplemente solo tenemos que service nginx reload y lo cargaríamos. Voy a hacer una demo de cómo funcionaría el proxy. Vamos a arrancar ahora mismo un nuevo... En este location que tenemos aquí, vamos a definirle que en vez de probar con los archivos que está enviándonos el cliente, queremos que lo redirija a otro servidor que nosotros queramos por cualquier razón. Entonces simplemente le pondríamos el proxy pass y le indicamos dónde queremos que redirija. En este caso puede ser una dirección interna. ¿Vale? O podemos poner incluso una dirección externa. Que es un servidor de pruebas que tengo yo ahora mismo levantado. Le meteríamos la IP del cliente. Tener cuidado con los puntos y comas cuando lo configuréis atrás, porque si falla el servidor lo más probable es que sea por un punto y coma que os habéis dejado por ahí en cualquier archivo y luego es un poquito difícil de... A ver. A ver. Vart. A ver. A ver. A ver. Tenemos que comentar esto, porque si no, va a cargarlo primero, va leyendo el archivo en orden. Y ahora mismo, como veis, está redireccionando a un Apache que tengo yo en otro servidor. Yo no he cambiado la dirección que tengo aquí, simplemente está haciendo de proxy y en vez de enviar las peticiones a este servidor, las está enviando al otro. Como veis, está enviando a este otro servidor, que es inebio.ivancasco.es, una máquina que está levantada también en Amazon, que está sirviendo este de forma totalmente transparente para el cliente. También podríamos hacerlo con HTTPS. No sé si funcionará porque no le he configurado los certificados. Y a lo mejor no tienen las librerías instaladas, pero podemos probarlo. En este caso no funciona porque no está configurado el servidor. Otra de las funciones, que es la que os he explicado antes, es la localización por IP. Otro de los usos que se le puede dar a este Nginx es el de localizar al usuario. En este caso yo tengo creado un Nginx detrás de esta máquina, que lo que está haciendo en este caso es localizar al usuario. Está pasando la dirección IP del usuario a través del proxy por esas líneas de configuración que os he explicado y lo está comprobando contra una base de datos de direcciones IP y nos dice el país, la región donde estamos, la ciudad, incluso una dirección aproximada, una latitud y una longitud aproximada. Esto nos puede servir si queremos distribuir la carga de nuestros servidores en distintos centros de datos alrededor de todo el mundo. Con este proxy podemos enviar al cliente, que sabemos que viene desde España al servidor de España y la respuesta va a ser mucho más rápida de un servidor de España que la latencia que tiene que esperar a un servidor de Canadá, de Australia, de Singapur o de donde esté. Y además eliminamos carga de nuestro sistema respondiéndole de forma directa. Ahora, una ronda de preguntas. Si tenéis alguna duda, algún tema, puedo explicarlo con un poco más de detalle, pero quiero ver hasta ahora si tenéis alguna cuestión. Mira. Sí. 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 No, porque en este caso, la diferencia con Apache, Apache es el módulo interno que trae de PHP, está cambiando el usuario del proceso. En este caso, en Nginx, el usuario de Nginx no se modifica, es siempre el mismo para todos los sitios que haya. Pero tú lo que haces es crear un nuevo pool de PHP, un nuevo proceso de PHP por cada sitio. Y lo tienes permanentemente en el servidor, no tienes que crearlo cada vez que viene una petición, de forma que la respuesta es más rápida. Y el tema de acceso, para que no te dé problemas, es ese, creas un nuevo pool y ese pool lo configuras con ese usuario. Te voy a enseñar de todas formas cómo se hace esto. Mira, en este caso tienes que irte hasta, bueno, no, no, cualquier editor. Está normalmente dentro de la carpeta PHP 5, en este caso FPM y tienes pool.d, que aquí dentro están todos los pools que tú has creado. En este caso tenemos el pool www.d, aquí le indicarías el nombre del pool. Es decir, si tú quieres crear una web que sea, yo qué sé, panadería PP, le puedes poner en el pool y el usuario panadería PP. Y aquí le indicarías el usuario de Unix, bajo el que se cargaría ese proceso. Entonces el proceso entero de PHP y no te va a dar ningún problema de configuración. Y en este caso, esto es importante. Como vas a crear un nuevo proceso, tienes que crear un nuevo SOC. Entonces, en vez de crear el SOC por defecto de PHP 5, que es el que hemos configurado antes, tú aquí después del FPM le pones... Le pones otro SOC distinto que se crearía ahí. Y todo en Nginx, todo lo que le definas en ese SOC va a estar agarrando este PHP que está con el otro usuario. Y en este caso también tienes el Leasing, Leasing Owner y Leasing Group. Y también puedes ver aquí el Leasing Mode. En caso de que te dé problemas, porque no estás teniendo acceso desde usuarios externos, tú aquí en el Leasing Mode le puedes poner el 0600. O incluso le puedes poner 666. Y en este caso, todos los usuarios de esa máquina podrían accederlo. En seguridad, esto no es lo más óptimo, pero si tienes algún requerimiento o alguna aplicación que no puedas modificar, se podría configurar de esa forma. La otra pregunta que tenía, ¿cuál es? Son clientes. Todos son clientes. Claro, por eso mismo, mira la gráfica de rendimiento que os he puesto antes. Vamos a ver si la encuentro. Esto está hoy... Si te fijas aquí, con 500 usuarios simultáneos, es capaz de procesar 12.000. Es que estamos hablando de Nginx. Nginx no está procesando PHP. Pero eso se hace... Pero eso se hace... Claro. Eso se hace a través de archivos... Se está ejecutando con FPM. Y es el que se encarga de procesar esa petición que le viene a través del servidor. La respuesta del servidor es esta. Pero luego, internamente, cada aplicación tendrá su tiempo de respuesta. Es decir, si tú haces un programa mal en PHP que te tarda 30 segundos en responder, por mucho de que el servidor sea capaz de gestionar las 12.000 conexiones, Si tú tienes un proceso que está bloqueando la CPU durante 30 segundos, va a tardar los 30 segundos, por muy rápido que tengas el servidor web. Esto lo está comparando Apache, Nginx y Lighty, respecto a un fichero. A un fichero estático. Cae mucho de rendimiento respecto a la tecnología que uses de bajo. Si en vez de PHP... Ahora lo vemos, si quieres. Podemos hacer una prueba. Podemos hacer una prueba de un... ¿Cómo? Sí. Vale. Sí. Esto cambiaría, claro. Depende del tipo de respuesta. Pero este... Esta gráfica, ¿tú crees que cambiaría? La gráfica de uso de memoria. En este caso, Apache también se va configurando con... Estaba usando FastG, no está usando el módulo de PHP interno. Es distinto el consumo. Claro, pero si esto... ¿Cuánto crees que consume el PHP? Sí. Sirviendo. Me estás diciendo que en Nginx no hay... No está sumado el PHP. El CGI, sí. Claro, depende de la aplicación. Estamos diciendo todo depende de la aplicación. Aquí estoy comparándolo con el mismo archivo. Sirviendo un archivo... No podemos comparar Apache con una aplicación PHP interna que con el Nginx aparte. Esto es todo una comparación con un fichero estático, con una imagen. ¿Cómo sería el servir esa imagen? Y esta gráfica es real. Es decir, la memoria Apache, en cuanto empieza a subir la concurrencia, no es capaz de llegar a los 10.000. No es capaz de llegar a esos 10.000. En Nginx seguramente, si le pones un PHP mal formado o que esté consumiendo demasiados recursos, tampoco sea capaz de hacerlo. Pero sin embargo soporta, por ejemplo, un proxy y utilizar internamente un servidor Node.js. Y esa respuesta cambia totalmente. Vamos a ver. ¿La pregunta tuya? Sí. ¿Qué te refieres? ¿De cómo se van? Es una forma de funcionamiento interna. Es una forma de... Tú puedes gestionar los clientes que estás viendo en ese momento. Pero esa es la forma en la que gestiona el servidor. No es la forma que conecta con esa web. Es decir, Apache siempre te va a crear... Del lado de Linux, del sistema, siempre te va a crear un proceso por cada conexión. Aparte. Y te crea con la instalación estándar, con preform. ¿Qué estabas hablando? Yo veo que me pones cara. Hay un módulo MPM de multiprocesamiento en Apache que se puede configurar. Claro. Pero la diferencia de un... Con el Ginex es que funciona de forma asíncrona y los procesos que tiene son con los que responde todas las peticiones. Apache necesita crear hilos. O procesos. Depende de si quieres un sistema o no. Eso ya es la configuración. Claro. En Ginex funciona así de forma nativa. No hay que configurar nada. No hay que ser un mega experto para saber qué tipo de configuración de Apache es la más óptima para mí. Si necesito un preform, un MPM, cómo lo configuro, que si hay tantos procesos. Cuando llegue a tal límite de 3 follow, eso es, digamos, ya en un nivel avanzado, ya sí puedes gestionar y puedes hacer que Apache dé mucho más... Mucho más jugo. Pero para la configuración inicial, en Ginex directamente responde de esa forma. Además, todas las últimas tecnologías, salvo necesidades específicas por temas de seguridad o robustez, se está votando por la computación asíncrona, por ese proceso asíncrono de las conexiones. No de forma sincrónica, que digamos... Estás generando tiempos de espera a lo tonto, que no necesitas. ¿Alguna...? ¿Puedes limitar? Sí, sí, puedes limitar las conexiones. Claro, sí, sí, eso lo puedes configurar un poquito más. Pero también tienes que... Eso es todo haciendo un proceso de pruebas. Tienes que ir probando cuál es la configuración más óptima. Porque también depende, como decías tú antes, del tipo de aplicación que tengas. No es lo mismo servir una página que te está sirviendo un JavaScript y cuatro CSS que un proceso interno que está consultando contra base de datos, el PHP tiene que trabajar, tiene que tratar con cosas más complicadas. ¿Alguna otra consulta? No tiene ninguna... ¿Qué? Sí. Sí. Esas 4.000 conexiones son simultáneas... Digamos que son simultáneas que estén haciendo peticiones en ese momento. Pero tú puedes tener 10.000 usuarios y solo que 1.000 te estén pidiendo en ese momento. Ese sería el límite, digamos, que le has marcado tú antes a Ginex, que a la vez te responda a 4.000. Pero puede ser 10.000 que en ese instante, en ese milisegundo, no te estén pidiendo. Por eso es capaz de gestionar tanto. Incluso se podría aumentar. En vez de 4.096, podéis meterle lo que queráis, 10.240, si quieres ponerle. Si la máquina lo soporta, lo va a responder. Apache siempre normalmente tiene un consumo muchísimo más grande incluso desde el inicio. Aquí solo con arrancar el proceso consume 4 o 5 veces más que Ginex en este caso. Y eso limita, limita en hardware a la máquina. Que no tienes una memoria limitada. ¿Alguna otra duda que tengáis? ¿Nada más? Lo que os he estado explicando, os voy a dar un pequeño bonus track. Que es cómo implementar esto en una aplicación real, de forma interna. Cómo se podría configurar. Lo que os he explicado antes de estas redirecciones, que es capaz de hacer... Esa redirección es capaz de hacer por proxy. Incluso pueden servirnos para crear nuestra propia CDN y distribuir los archivos. Podemos reescribir las direcciones dependiendo incluso de la ciudad de donde está viniendo o del código postal. En este caso no aparece. Porque como es una... La IP esta interna es de Redidis, no tiene asignada código postal. Pero si ponéis la IP de vuestra casa, seguramente lo cargue. Podemos incluso llegar a ese nivel de granularidad, reescribir las direcciones para que nuestra red distribuida pueda servir esos ficheros estáticos o incluso mandar los procesos de forma interna a otros. En Ginex también gestiona de forma muy bien... Al gestionar las peticiones concurrentes con el Keep Alive, que le hemos puesto antes, la configuración del Keep Alive, que funciona como en Apache, se queda abierto a la espera de más peticiones. Entonces, podemos encapsular a través de esas peticiones HTTP todo el contenido que queramos y meterlo en una red distribuida. Tanto de forma interna, teniendo en un centro de datos un clúster que haya en Ginex como proxy y luego unos servidores de Frontend que estén respondiendo a esas peticiones entrantes. Cómo hacer eso mismo, pero en todo Internet. De forma que cada servidor que tengamos localizado con una GDNS pueda responder a nuestro cliente y le podemos enviar y reescribir cada dirección dependiendo incluso si están activas las máquinas. Lo podemos comprobar. Podemos comprobar la latencia y enviarlos a un servidor u otro dependiendo de la latencia. Porque por mucho que tengamos aquí en España, a lo mejor la conexión que tenemos aquí en España es mejor con Holanda y en vez de responder el sistema que el servidor tenemos en Barcelona, responde el de Holanda porque tiene menor latencia. Internamente podemos hacer un montón de configuraciones que nos sirvan para gestionar esa red. Otras ventajas que tiene y que podéis ver en los archivos de configuración Esos archivos los podéis distribuir así directamente. No hace falta, no va a haber problemas si instaláis todos los mismos fichos de configuración en todos los servidores porque la configuración de Apache en este caso es la misma y podéis usar el mismo archivo tenerlo sincronizado entre todos los servidores de vuestra red y no va a tener problema ninguno. Y aquí en Proxy aquí podéis enviar incluso todos los datos que queráis del cliente en este caso. Y también otra funcionalidad que podéis usar es responder al cliente por HTTPS y una vez está en vuestro servidor se supone que vuestra red interna ya es segura, deslora y sabéis que cuando hay una conexión HTTPS tiene que haber una negociación entre cliente y servidor y en eso tarda un poco. Para acelerarlo esta negociación solo la hace una vez conecta a través de nuestro proxy y una vez dentro de aquí le indicamos el proxy y ya le mandamos un servidor por HTTP normal. Como está dentro de nuestra propia red no debería haber problemas de seguridad. O sea, que se envíen las cosas en texto plano no nos importa tanto. y eso va a acelerar muchísimo la conexión porque te estás quitando toda la negociación con el cliente de esos certificados. si soporta módulos puedes programar un módulo igual que en Apache puedes programar un módulo instalarlo configurarlo tiene ya bastantes ya escritos y configurados puedes mirar en la web hay comunidades que se dedican a desarrollarlo porque como has visto tiene el 24% ahora mismo de las 10.000 mayores webs o sea que no es un uso pequeño en este caso. ¿Alguna duda más? Dime. Sí. Lo que pasa es que Nginx está preparado para optimizar ese Memcatchet. Digamos que la Nginx es capaz de crear esas cachets y enviarlas directamente al Memcatchet las partes que tú quieras y gestionarla internamente desde el servidor no desde un módulo no desde el módulo externo necesitas instalarlo y configurarlo igual si quieres usar APC también lo puedes también lo puedes instalar pero digamos que esa cachet y la compresión interna que hace de forma automática el Nginx se trata de acelerar un poquito más esa respuesta a los clientes no que cacheando de forma en bloques como hace por ejemplo Memcatchet que te cache una parte y así ¿Algún duda más? ¿Nada? Dime no las consigue las tienes que meter tú en este caso si queréis usarlas yo las que he usado aquí no puedo acceder a los servidores donde lo tengo pero es este este es el archivo que le tenéis que meter de geolocalización a Nginx y os os deja configurarlo de todas formas os voy a dejarlo en mi correo si tenéis alguna duda me lo enviéis y yo os puedo enviar mi archivo de configuración que tengo para la localización dime ¿Cómo? Estas bases de datos como son gratis les son un poquito más limitadas porque son bases de datos un poquito antiguas pero como ya has visto tiene tiene precisión hasta a nivel de código esto es toda la información que hay en la base de datos realmente no hay más entonces se guarda la la dirección IP país región ciudad código postal el continente y una actitud aproximada por si esto lo quieres usar para localizarlo en un mapa en un radio lo que quieras sí puedes tener el proxy en Ginex configurado a la vez como servidor y como proxy si quieres si quieres configurarlo como servidor y como proxy en el servidor puedes meter una caché de páginas y en el proxy que lo envíe de forma interna es decir el proxy se puede enviar contra la propia máquina como te explicaba antes contra otras si tú tienes levantado un propio servidor en Ginex en la máquina y tienes esa caché de la imagen si te lo envíes ¿alguna duda más? os voy a dejar por aquí mi correo podéis contactarme con cualquier duda yo os contestaré lo antes que pueda si me quieres enviar lo de me escribes un correo diciéndome envíame la configuración para geolocalizar lo que queráis yo os lo envío o si queréis hacerme una consulta mira quiero cambiar esto me está pero normalmente os suelo intentar echar una mano aunque por internet tenéis un montón de información y os puedo pasar también enlace de comunidades donde podéis encontrar la solución creo sinceramente que merece la pena yo empecé igual que casi todos vosotros con servidores de Apache luego ya pasé a optimizarlos con MPM y tal y cuando vienes me di un poco de miedo al principio porque dices voy a empezar un sistema completamente nuevo que no conozco ya estoy bien con Apache lo estoy a durar bien pero creo que siempre merece la pena probar nuevas tecnologías puede que no sea la mejor solución para vuestra aplicación o para vuestra web pero no está de más probarlo conocerlo y abrir también un poquito la mente sobre cómo funcionan otras aplicaciones otras filosofías de trabajo en el tema de los servidores los ficheros de configuración habéis visto que son distintos van por bloques están organizados de otra forma es decir aunque al final no os acabe convenciendo no lo uséis pero conocerlo y probarlo aunque sea para usarlo como proxy siempre merece la pena y podéis contactarme con lo que queráis os intentaré responder a las dudas y muchas gracias por atender a la charla entran en una bola que se va digamos de forma circular y va procesando esas peticiones y enviando las respuestas de forma que soporta una alta concurrencia es capaz de manejar más de 10.000 peticiones conexiones simultáneas el C10 10 key problem es un que había antes con los servidores web que llegaba el límite no es un límite exacto pero es un límite digamos ideal de que un servidor no podía manejar más de 10.000 conexiones entonces tenías que montar otra máquina y ya tenías dos máquinas para 20.000 tres máquinas este servidor soporta esa barrera y puede manejar como veréis más tarde 30, 40, 50 200.000 peticiones simultáneas sin ningún problema es multiplataforma también como Apache y tiene una alta tolerancia a fallos Apache muchas veces se cae por cualquier historia de un módulo que tiene una configuración mal hecha en Ginex lo que hace es ignorar un poco ese fallo y prefiere que haya un fallo menor en la aplicación a que se caiga todo el servidor web entero como Apache es más robusto en el caso de que se caiga una parte de esa aplicación se suele caer el servidor cosa que evita la alta disponibilidad muchas veces de estos servicios y te obligan a comprar unas soluciones de terceros o hacer una instalación hardware mucho más fácil solo ATSL SSL Fast CGI y módulos de PHP y de muchas otras cosas es compatible también desde origen con IPv6 cosa bastante importante que en Apache hay algunas cosas que no están muy polidas porque cuando se programó se pensó en IPv4 y al instalar luego el módulo para el soporte de IPv6 hay cierto rendimiento que en este caso viene de forma nativa y está pensado para ello la mayor ventaja de puede usar tu Apache u otros servidores sea el servidor único que tengamos instalado puede convivir con otros servidores en distintos puertos también tiene una caché automática que podemos configurar de forma muy sencilla para acelerar tanto la velocidad de la conexión de la red que tenían las empresas y que gestionaba a ser una estructura crítica que podía hacer perder mucho dinero a la empresa hacer un hardening que es por lo primero que se hace al instalar el sistema de securizarlo una política de contraseña segura y también el entorno del ethical hacking y pues la protección de datos personales y todos estos asuntos que de vez en cuando nos ponen un poquito nerviosos nos dicen que pueden entrar nuestra cuenta de correo que tienen nuestros datos médicos por ahí y se trata también de optimizarlo de la mejor forma posible para que no nos pida el uso pero sea lo más seguro posible ese entorno y ahora actualmente me estoy estoy trabajando en Ineviol que es un escritorio HTML virtual como podéis ver aquí todos vuestros archivos todos vuestros programas vuestro ordenador completo en cualquier sitio y en cualquier dispositivo es la idea básica de Ineviol y me encargo de llevar todo el tema de los sistemas y la seguridad que es un servidor web supongo que sabréis más o menos cómo funciona para que vosotros podáis acceder a las páginas o servicios web necesitáis un servidor que os conectéis a través de internet y os va enviando el contenido que le pedís en este caso a través de HTTP HTTPS los tipos de servidores web que existen aquí en esta lista he cogido la comparación de las 10.000 páginas más importantes con más tráfico como podéis ver el más importante es Apache que tiene un 40% y si cogemos más rango de webs la mayoría de la web está en Apache luego un pequeño porcentaje un 15% 16% de Internet Information Service que es la tecnología de Microsoft y aquí si podéis ver en los últimos años ha aparecido en Ginex como casi un 24% del tráfico de las páginas más importantes así que creo que es un porcentaje suficiente para prestarle atención y conocer un poquito cómo funciona por Linux vamos a ver por qué yo personalmente elijo esta plataforma principalmente por la estabilidad tengo un servidor ahora mismo que lleva 5 años funcionando de forma continuada la configuración suelen ser bastante explícitos y todo hecho de forma que sea fácil de configurar justo al nivel que tú quieres la configuración inicial está preparado para levantarse automáticamente en cualquier tipo de sistema pero veremos más adelante que no es la configuración más óptima en este caso para servir webs es extensivo soporta configurarlo de forma muy sencilla con muchos tipos de aplicaciones y de APIs externa y trae muchos módulos que ya vienen además preconfigurados y no tenemos que hacer nada simplemente instalarlo y usarlo y otra de las ventajas es el active access que sirven para hacer reglas de redirecciones pero claro ese servidor es bastante antiguo y no es oro todo lo que produce tiene unos graves problemas sobre todo con el consumo muy elevado de RAM al crear un proceso nuevo por cada petición tienen que volver a cargar todos los módulos de nuevo que está usando eso hace que cuando tú envías la petición tienes que esperar a que el kernel el núcleo levante ese nuevo proceso luego arranque y es bastante lento porque estás dependiendo de que el proceso se inicie y hasta que no se inicie el proceso no puede procesar la respuesta y luego tiene que volver la respuesta al cliente y eso hace que cuando sube el nivel de concurrencia y hay varias peticiones simultáneas el sistema se bloquee muchas veces y llega al tope de proceso y de RAM la configuración inicial como os estaba explicando antes está un poco optimizada está pensando que cualquier usuario en su máquina pueda tener un servidor web pero claro no es lo mismo una máquina un portátil por ejemplo con 2 gigas de RAM que un servidor con 128 está pensado en este caso Apache para que lo puedas arrancar en un portátil de 1 giga de RAM y eso hace que luego requiera un trabajo extra de optimización ahora os voy a explicar en Ginex que es lo principal de esta charla y sus principales cualidades el servidor es asíncrono asíncrono quiere decir que no levanta un proceso por cada petición sino que tiene unos procesos levantados y los clientes sin necesitar un reinicio completo y dando servicio a las aplicaciones sin problemas ni de tráfico ni de conectividad ni de cosas de este tipo o si conocéis más o menos servidores Microsoft cuando viene una actualización te obligan normalmente a reentrar el sistema y eso a veces rompe el sistema internamente y es un poquito difícil de gestionar la mejor funcionalidad hay ya desarrollados cientos de miles de paquetes de aplicaciones que podéis usar además con toda la documentación incluida el consumo de memoria y la optimización que podemos hacer en sistemas Unix en general es muchísimo mayor que lo que existen en otros tipos y sobre todo que tengamos al alcance porque hay soluciones propietarias que funcionan mucho más optimizadas pero por costes no podemos asumir y por seguridad al ser un sistema completamente libre podemos analizar todo el código y no tenemos que estar dependiendo de si nos fiamos de una empresa o no puedes coger el código y estar tranquilo de que y por último y no menos importante por la seguridad como ya conocéis hay una comunidad enorme detrás de este entorno que es como veis la mayoría de los sistemas en distribuidores de internet llevan instalados distribuciones linux o también units bsd y eso unido en una comunidad de usuarios que colaboramos unos con otros en aplicaciones de seguridad del sistema de funcionalidades nuevas y así se consigue un producto muchísimo más acabado terminado y pulido primero vamos a ver Apache que es digamos para mí para el uso normal de aplicaciones lo antiguo que usamos sin duda aún hoy en día es el mejor servidor web process based un servidor web process based significa que por cada petición por cada cliente nuevo genera un proceso en el sistema hay cientos cientos de módulos ya disponibles y todos los archivos de pues buenas tardes yo soy Iván Casco y voy a intentar la charla hoy sobre servidores web de alto rendimiento en new linux antes de comenzar me gustaría saber un poquito el nivel de la gente que estáis por aquí en la sala conmigo supongo que la mayoría sabéis lo que es linux y tendréis el sistema instalado y sabréis cómo utilizarlo más o menos alguien que tenga un servidor Apache ahora mismo funcionando que sepa cómo hacerlo funcionar vale bastante gente con vps con algún servidor dedicado que lo administre vale bien vamos bien perfecto y ¿alguien conoce lo que es Nginx o Lighty? plante la mano quien sepa vale perfecto hoy voy a hacer una charla un poquito entre nivel básico y medio para que intentar cubrir un poquito a a toda la gente eh voy a empezar explicándolos quién soy yo para dar esta charla llevo usando linux desde hace diez años sí empecé con nueve años usando linux mi primera distribución fue Mandrake que luego se unió con Mandriba estuve usando Mandriba también Fedora Gentoo Flagware luego ya instalé Ubuntu 7.10 que fue mi primera distribución de Ubuntu que instalé y me pasé a Debian y hace como tres años y pico cuatro que llevo utilizando casi todos servidores de Debian llevo administrando mis temas desde hace cuatro años empecé un poco para tener mis propias páginas web porque ya se me quedaba el podcasting compartido corto y necesitaba unas aplicaciones propias me monté mi primero mi primer servidor también he estado trabajando gestionando servicios de podcasting compartido de empresas para clientes y servidores UPS y infraestructura interna servidores de correo servidores de directorio activo aplicaciones y sobre todo me he dedicado a hacer optimización de servidores LAMP que es Linux Apache MySQL y PHP y también LEMP que es Linux Nginx MySQL y PHP luego otro de los temas en los que he estado trabajando es en seguridad llevo desde hace unos dos años en el entorno de la seguridad trabajando de forma activa empecé por esa infraestructura